El Fórum Internacional Espacios Interactivos abrió sus puertas hoy para debatir sobre movilidad sostenible. Tuvimos el inmenso placer de iniciar la jornada con Jan Gell, líder y fuente de inspiración para todo el que desea crear ciudades inclusivas, ciudades seguras, ciudades donde el peatón, donde el ciclista tenga la prioridad sobre los carros y otras formas de modernidad que han descuidado el bienestar de las personas. En la segunda parte de nuestra sesión tuvimos el privilegio de tener la conferencia magistral de Guillermo Gil Penalosa, una conferencia que fue pura fuente de inspiración donde nos incita a todos los cubanos a que aprovechemos el momento. De igual manera contamos con otros muchos líderes mundiales de diferentes latitudes y estuvimos conversando sobre movilidad activa y sobre andar en bicicleta que tuvo definitivamente un rol importante en nuestro día. Finalizamos con excelentes intervenciones de actores cubanos que están abogando por el cambio y que están convencidos que desde el activismo y el enfoque comunitario se puede lograr cambios significativos en La Habana y en Cuba. Quedamos profundamente complacidas y con muchos deseos de que todas estas ideas sean de inspiración y que pronto La Habana se mueva diferente.